Yo no soy tu ángel de la guarda Ni tu hermana de la caridad He metido el dedo en la llaga Soy la bala que no puedes esquivar Yo le disparé al presidente Yo le disparé hasta Klaus Yo le disparé al adolescente Yo le disparé a Levi Strauss Armado y prevenido El mundo es tu enemigo Ve la foto en seguridad Fácil y sencillo Aprientas el gatillo Solo es una víctima más Se te va a dar un buen día Me Mater És de mi Ve la foto en seguridad Yo le disparé a Levi Strauss Y MONכLY ouvertes el gimnasio Pero nota con ti Un helante Yo le disparé al policía, a sangre fría y sin pestañeas. Yo le disparé al periodista, yo le disparé a su santidad. Amado y prevenido, el mundo es tu enemigo, no hay labor, no hay seguridad. Fácil y sencillo, aprendas el gatillo, solo es una víctima más. Yo le disparé a mis universos, a quemar ropa y sin vacilar. Yo le disparé al aburrimiento. Yo le disparé a papá y mamá. Amado y prevenido, el mundo es tu enemigo, no hay labor, no hay seguridad. Fácil y sencillo, aprendas el gatillo, solo es una víctima más. Amado y prevenido, el mundo es tu enemigo, no hay labor, no hay seguridad. Fácil y sencillo, aprendas el gatillo, solo es una víctima más. Fácil y sencillo, aprendas el gatillo. Gracias por ver el video.